¡Suscríbete al canal! Y para todos ellos... ¡Porque dejé radio! ¡Es tu radio! Palabras mágicas, porque las palabras no se las lleva el viento. Quedan grabadas en los libros que tú lees. En Dejes Radio, porque Dejes Radio, es tu radio. ¡Vamos! ¡Que ya! ¡Los niños ya llegaron! ¡Tulipa! ¡Alceide! ¡Meliades! ¡Apúrense! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! ¡Que hay que aprender! ¡La vida es un espejo! Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles son los factores que destruyen al ser humano. Él respondió... La política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad. La vida me ha enseñado que la gente es amable, si yo soy amable, que las personas están tristes, si estoy triste, que todos me quieren, si yo los quiero, que todos son malos, si yo los odio, que caras sonrientes, si les sonrío, que caras amargas, si estoy amargado, que el mundo está feliz, si yo soy feliz, que la gente se enojona, si yo soy enojón, que las personas son agradecidas, si yo soy agradecido. La vida es como un espejo, si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa, la actitud que tome frente a la vida, es la misma que la vida tomará ante mí, el que quiera ser amado, que ame. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra escuela secundaria técnica número 25. Yo soy la profesora Gabriela López Hernández y soy responsable de Fomento a la Lectura. Hola, aquí en mi escuela, mi labor principal es que los alumnos se acerquen a los libros y disfruten de ellos, no nada más por obligación, sino de una manera lúdica. En nuestro plantel, contamos con la biblioteca escolar, la cual se encuentra ubicada en la biblioteca del plantel, y la biblioteca de aula, que se encuentra ubicada en los laboratorios tecnológicos. Cada una de estas está clasificada por medio de colores. Cada lunes, en ceremonia cívica, participo dando una recomendación literaria, en la que les platico a la comunidad escolar de qué se trata algún libro del rincón. Esto ha tenido mucho éxito dentro de nuestra comunidad, ya que después de la recomendación, hemos notado que los alumnos van a hacer préstamos domiciliarios de estos libros. Otra de nuestras actividades exitosas son los círculos de lectura. Estos funcionan con nuestros alumnos de los tres grados y se llevan a cabo durante los descansos de nuestra escuela. En temporada de Día de Muertos, pusimos en escena la obra de La Llorona. En este mes hemos estado trabajando una obra que se titula A mí me lo contaron, que ustedes escucharán en un ratito, la cual es una comedia de enredos de verdad muy graciosa. Otra actividad que ha tenido mucho éxito es el café literario, en el que participan padres de familia y es un espacio donde nos reunimos cada miércoles para compartir la lectura y comentar diferentes tipos de textos. En este espacio hemos creado un ambiente de apertura y cordialidad para escuchar y compartir atentamente las impresiones y opiniones que cada integrante tiene de los mismos. Esto ha motivado que a partir de la lectura los papás compartan con su familia, lo cual ha mejorado su interacción, comprensión y disfrute de diferentes textos que se abordan en el café literario. También hemos cumplido en tiempo y forma con el Programa Nacional de Lectura y Escritura 2014-2015, el cual mantiene las cinco actividades permanentes en nuestra escuela, que son lectura en voz alta a cargo del docente, círculos de lectura, lectura en casa, lectores invitados al salón de clase e índice lector de cada grupo. Así como el autoseguimiento, en el cual se evalúan los avances de las acciones para fomentar el acceso a la cultura escrita en nuestra escuela. Precisamente un trabajo que se ha hecho con círculos de lectura es una obra que ustedes van a escuchar en unos momentos, la cual hemos preparado para este momento, para ustedes. Así es maestra, bueno antes de comenzar con lo que es esta obra que nos van a presentar los chicos de la Escuela Técnica 25, bueno antes quiero que se presenten estos chicos para que igualmente los conozcan y los vean también por DGES Radio y por DGES TV, para que antes de que comience esta obra, bueno los conozcan un poco, vamos a empezar por este lado, en este caso, maestra le podría proporcionar el micrófono. Ok, ¿tu nombre? Eh, Sarai. Ok. Mi nombre es Eric. Mi nombre es Leslie. Mi nombre es Alan. Mi nombre es Juliana. Mi nombre es Jordi. Mi nombre es Gabriel. Mi nombre es Paulina. Mi nombre es Jocelyn. Ok, bueno, como ya se presentaron, ellos son los chicos de la Técnica número... ¡Veinticinco! Y hoy estamos en DGES TV y en DGES Radio, porque DGES Radio... ¡Es tu radio! Muy bien chicos, bueno, antes de comenzar con esta obra que se titula, a mí me lo contaron, del escritor Lucho Córdoba, del libro de Teatro Escolar Representable Volumen 2. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les dejo el micrófono en sus manos para que igual comiencen con esta obra. ¿De acuerdo? Esta obra se desarrolla en una farmacia de un pueblo en México. ¿Qué diablos dice aquí? Esto es lo mismo puede ser cocodilato de sodio, como cloruro de calcio o clorhidrato de magnesio. Yo le pongo un poco de cada cosa. Allí el médico con su paciente. Este mediquillo tiene una letra que no la entiende ni él, ya que no sabe escribir. Podría hacer las recetas de la máquina. ¿Y qué dice aquí? H y H al diablo. Yo le pongo un poco de bicarbonato, que eso no le hace daño a nadie. Yo soy boticario, no grafólogo. Buenos días, don Benigno. ¿Tan temprano por aquí, doña Barbarita? Es que mi pobre Dalmiro sigue muy mal. Despachame esta recetita rápido, son unas inyecciones. Ah, de manera que Dalmiro sigue mal. Muy grave, don Benigno, muy grave. Yo creo que se me va. Ay, ¿cuánto costará la receta? Espere, que no sé de qué se trata. ¿Qué dice aquí? Insulina, sacarina, serpentina. Véalo usted a ver si la entiende. A ver, no entiendo nada. ¿Cómo la va a entender si la está mirando al revés? Ah, de veras. Por el derecho tampoco entiendo nada. Este doctorcito nuevo es una calamidad. ¿Qué diferencia con don Matías? Que en paz descanse. Con ese daba gusto. Todo se entendía admirablemente. Claro, como que todas las enfermedades las curaba con aspirina y ácido bórico. Así y todo. Se le morían menos enfermos que a este. Porque con este doctor Dara es un verdadero escándalo. Se está muriendo gente que no se había muerto nunca antes. ¿Usted le tiene coraje al doctor Raúl Rodríguez Domenic, no? Coraje no, pero me revienta por sangrón. Vanidoso y presumido. Pero poco de poder. Se irá del pueblo antes de terminar el año. No lo creo, don Berigno. ¿Cómo sabría el doctorcito Rodríguez cuando ha caído también entre las chiquillas del pueblo? Todos le tenemos simpatía. Todas no. Las únicas que le ven con buenos ojos son esas chamacas hijas del gallego. Y esas a quien no ven con buenos ojos. Bueno, eso de los buenos ojos es una manera de decir, no más porque una es visca, la otra tiene una nube y la menor una catarata. No sea exagerado, don Berigno. Si no son tan feas en lo que toca el físico, no hay nada que reclamarles. La parte moral es la que deja bastante que desear. ¿Usted supuso de la mayor con el agente viajero? Claro que lo supe, pero eso no fue con la chica mayor, fue con la madre. Eso fue antes, claro que no lo creí nunca. Pero la mujer del notario me contó que lo había visto con sus propios ojos, naturalmente, que yo ni quise creerlo. ¿Cómo esa vieja es tan payasa? Yo no sé cómo la mujer del notario se atreve a tirar piedras teniendo el tejado de vidrio. Porque a ella antes de casarse, dio mucho que hablar con el español Santolaya, el dueño de la tienda. Se hubiera sido solo con ese, pero ahí se casta con el constorcionista de un circo que estuvo aquí. No, fue con el Tony. En fin, yo ya ni me acuerdo. Era tan chica, yo entonces, pues, si de eso sé como 20 años. No, pues barbarita, no se me venga a hacer la pollita. En ese tiempo, usted ya había enviudado de su segundo marido. ¿No se acuerda de que por esa época estuvo aquí este teniente de carabineros que se hizo tan amigo de usted? Están equivocados, don Benigno. La del teniente fue el mismo año que usted estuvo preso por el incendio de su farmacia. ¿No se acuerda? Va, de veras. ¿Le apuraron mucho las inyecciones? Sí, don Benigno, mi propio Dalmiro está tan grave. Ha pasado una noche espantosa. No crea que con esto se va a mejorar. Porque el tal doctor Rodríguez es un ignorante, incapaz de curar un resfriado. Pero ya le digo, ese hombre no termina el año en el pueblo. Ay, don Benigno, si usted me prometiera no repetirlo, yo le contaría una del doctor Rodríguez que no la sabe nadie. Y que cuando se sepa, se va a producir un verdadero escándalo. ¿Qué cosa, doña Aurora? ¿Me promete guardar el secreto? Haga cuenta que le está hablando con su confesor, soy una verdadera tumba. Pues fíjese que, pero no le voy a contar a nadie. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cuándo me ha visto metido en chismes? Muchas veces, por eso se lo digo. Díjese de bromas y cuente, cuente. Allá va. Fíjese que ayer, como a las ocho de la noche, fui a la casa de la Juanita Contreras a pedirle unas hojitas de apaico para hacerle una agüita a mi pobre Dalmiro. Cuando Ernesto llegó de la calle el chico de la Juanita y nos contó que había visto salir al doctor de su casa, del brazo con una mujer, a la que no pude verle la cara por estar anocheciendo. ¡Qué inmoralidad, Barbarita! Espérese que todavía falta lo mejor. Cuente lo mejor. Dice el chico de la Juanita que el doctor Rodríguez acompañó a la mujer hasta la esquina. ¿Hasta la esquina? ¡Qué sinvergüenza! Y que al despedirse le dio un beso en la mano. ¡Qué escándalo! ¿Qué más? ¿Qué más? Y ella se fue corriendo y que el doctor se metió de nuevo a su casa. ¿Y qué más? Nada más. Se acabó. ¡Qué lástima! ¿Y le parece poco? Me parece demasiado. Ese tipo inmoral e inescrupuloso está pervertiendo a las honradas gentes de este pueblo. Pero por Dios, no le voy a contar a nadie porque no quiero verme metida en enredos. ¿Yo contar? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, deme las inyecciones que cuando salí de la casa dejé a Dalmiro con todo el dolor. Tome. Estas creo que son. Si la primera le hace mal, quiere decir que me equivoqué. Entonces me las trae para cambiarlas. Yo creo que estas serán. Apúntemelas en la cuenta. Buenos días, Benigno. ¿Qué tal, Doña Bárbara? ¿Cómo sigue su esposo? Muy mal, Santolaya. Muy mal. Precisamente vine de rápido a buscar unas inyecciones que hay que colocarle. ¿Pero todavía inyectan a ese hombre? Todavía. Ya está como al filetero. Vaya. Lo siento. Oye, Benigno. ¿Me puedes cambiar un billete de mil pesos? Sí, trae. Bueno, yo ya me voy. Hasta luego, Don Benigno. Adiosito, Santolaya. Yo creo que la que manda golpes es ella. Este es el cuarto marido que envía al cementerio. Y pensar que cuando yo envié, estuve tentado en cansarme con ella. No lo hice por no darle una madrastra a mi jalula, porque a mí me tenía bien entusiasmado la barbarita. Pero te libraste de una buena. Espera, Santolaya. Tengo algo que contarte, pero júrame que no se lo contarás a nadie. Jurado, cuenta. ¿Qué pasa? ¿No te había dicho mil veces que el doctorcito nuevo me daba mala espina? Sí, ¿y qué? Que se han confirmado mis sospechas. Es un tipo vicioso y degenerado que está pervertiendo a talas mujeres de este pueblo. ¿Qué dices? Anoche lo vieron cuando sacaba de su casa a una mujer, la que no puede ser identificada, porque cubría su rostro con un espeso velo. ¡No me digas! Espera, cara bien en lo gordo. Él la acompañó hasta la esquina. La llevaba tomada de la cintura y en la esquina estuvieron como dos horas comiéndose a besos. ¡Qué horror! ¿Y no se sospecha quién puede ser ella? Hay dos versiones. Unos dicen que la edad mera gruesa y chica. En cambio, otros afirman que era alta y espigada. En este último caso, no puede ser otra que la mujer de Espinosa y la gente del banco. Y si tuvieran razón los que afirman que era gorda y chica, entonces yo creo que... ¿Y cómo sigue tu esposa? Mi señor está bien. Está en TAMUCO desde hace una semana. Ah, me alegro por ti. Pues, como te digo, yo me inclino a creer que la del besoqueo en la vía pública a altas horas de la noche era Ernestina, la mujer de Espinosa. ¡Qué barbaridad! ¡Pobre Espinosa! Entonces el tal doctor ha resultado ser un mujeriego. ¡Así es! A mí me preocupó... A mí me tenía algo preocupado porque un agente viajero estuvo en la tienda desde hace algunos días. Me comentó que conocía al doctor desde Santiago y que siempre lo veía acompañado de una mujer muy guapa. A lo mejor resulta que es un tipo casado. Y aquí viene a hacerse pasar por soltero. ¡Qué hombre tan cínico! Dejar a su pobre esposa abandonada en Santiago y venir a destrozar los honrados hogares de provincia. Bueno, me voy, que en la tienda me están esperando con el cambio. Espera, salgo contigo. Voy a ir a la casa de la Juanita Contreras a conversar con el chico, que fue uno de los testigos del escándalo de anoche. Lula, hijita, papá, cuida la farmacia mientras no hay un mandado. Buenos días, Lulita. Le voy a llevar unas pastillas al chico de Juanita para que esté más comunicativo. Hasta luego, hijita. Hasta luego, papá. Vamos, Santolaya. Vamos. Adiós, niña. Adiós, señor Santolaya. En cuanto logre completar mis datos, yo se lo cuento a todo el pobre de Espinosa para que solucione esto. ¿Qué te parece este medicucho infame con tres niños? ¡Ay, Dios mío! ¿A qué hora irá a venir? Ojalá que llegue antes que regrese papá. Buenos días, Lulita. Raúl, ¿por qué te tardaste tanto? Perdóname, Lulita, pero tuve tantos enfermos en la consulta que me fue imposible venir antes. ¿Y tu papá? En este momento, acabo de salir. Porque hoy quiero hablar desde lo nuestro. Me parece tonto seguir ocultándonos por más tiempo. Tú no le has dicho nada, ¿verdad? Ay, no me atrevo. ¿Como mi papá habla tan mal de ti? Eso no es un obstáculo. Tu padre habla mal de todo el mundo. Raúl. No te enojes, es la verdad. Tonto. Deseo hablar hoy con tu padre, porque como el tren de la tarde llega de Santiago con mi hermana Carmen, quiero presentarte a ella oficialmente como mi novia. Si supieras las ganas que tengo de conocer a tu hermana. Vas a congeniar muy bien con ella. Carmen es una viudita, joven, alegre y en todo encuentra un motivo de diversión. ¡Qué simpatía! Ahora, lo principal es que tu padre no se ponga tonto y podamos casarnos lo antes posible. Yo espero que así sea, porque a mí tampoco me gusta eso de tener que ocultarnos de todo el mundo. Ya ves, anoche, cuando nos encontramos en la esquina de tu casa y estuvimos un momento conversando, nos vio el chico de la Juanita Contreras. Y si se lo ha contado a su madre, Dios sabe las cosas que inventará ella. Con la lengüita que tiene... Pues eso va a terminar hoy en día. Raúl... Amorcito... Cuidado, que viene. Buenos días, señorita. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias, señor Espinosa. ¿No está su papá, señorita? No, salió. ¿Lo necesitaba? Sí, por un asunto del banco. Tenía interés en verlo para que me indicara cómo vamos a renovar una letra descontada que venció ayer. En cuanto llegue, le diré que vaya al banco para que converse con usted. Muy agradecido y gusto de verla. Hasta luego, doctor. Lo acompaño, señor Espinosa. Hasta más rato ahorita. Voy a la casa por si tengo alguna noticia sobre mi hermana. Hasta luego, doctor. ¡Qué vergüenza! Juntos el verdugo y la víctima, el traidor y el traicionado. Pero yo no puedo consentir que la maldad quede impune. Se lo contaría todo al pobre de Espinosa. ¿Nadie ha venido a buscarme, hijita? Sí, papá. El agente del banco, que acaba de estar por aquí, dijo que usted pasará por su oficina para arreglar no sé qué asunto. Ah, sí. Eso. Es que sospecha algo y quiero consultarme. ¿De qué, papá? Nada, cándida Paloma. Tú debes permanecer ignorante de estas barbaridades y bajezas. Pero, papacito... Ándate para adentro, he dicho. Yo atenderé la farmacia. Buenos días. ¿Aquí puede decirme la dirección de mi hermano? Muy bueno, señora. ¿En qué puede servirla? Estoy a su disposición. Tengo un gran sortido en productos de belleza, roche, cuentagotas, cepillo de dientes... No, gracias. No vengo a comprar nada. Acabo de llegar al pueblo y quisiera que me indicara dónde queda la casa del médico. Ah, usted viene en busca del doctor Rodríguez. Sí, señor. ¿Y usted viene de Santiago? Claro. ¿Y no será aparente muy cercana del doctor? En efecto, muy cercana. Ya está. Esta es la esposa. Pues se ha llegado muy a tiempo, señora. ¿Ah, sí? Sí. Usted debe llevarse al doctor Rodríguez de aquí lo más rápidamente posible. Llevármelo. ¿Por qué? Porque trae revuelta al elemento femenino de la localidad. Es el azote de los hogares. Ya me lo figuraba yo. Este Raúl es tremendo. ¿Y lo toma para la risa? En todas partes le pasa igual. Aquí en Santiago tenía locas a todas mis amigas. Ah, sí. ¿Y usted qué? ¿Yo? ¿Qué voy a hacerle por mí que se divierta todo lo que quiera? Esta señora es otra sinvergüenza como su marido. ¿Y usted tiene familia? Yo, sí, señor. Tengo tres niños. Pues por la moralidad de esos niños inocentes, debería poner un alto a la conducta desenfrenada del doctor. ¿Y qué tiene que ver Raúl con mis hijos? Ah, no tiene nada que ver. No, señor. Nada. Ya decía yo que esta era otra fresca. Ah, sí. Es que a usted no le importan nada las aventuras de Raúl. Claro que me gustaría que sentara a cabeza, pero por otro lado, no me deja de halagarme sus éxitos con las mujeres. ¡Qué degeneración! Sepa usted que las inmoralidades del doctor Rodríguez han colmado todas las medidas. Anoche mismo estuvo como dos horas sentado en la acera de la esquina de su casa, con la mujer de Espinosa, el agente del banco, sentada en sus rodillas, besuqueándose de la manera más escandalosa, ante los ojos espantados de las personas que pasaban por ahí. ¿Qué me dice de esto? Pero qué atrevimiento, hombre, decirle a esa señora, por Dios. Usted, por lo visto, lo echa toda la risa. ¿Cómo quiere que no me ría? Cuando cree que yo... Dios mío, hasta luego, hasta luego, hombre. Ay, qué tranquilo se queda uno. Cuando hace algo en la pro de la depuración moral, voy a contárselo a Santolaya. Don Benigno, cámbiame las inyecciones, parece que no eran esta, porque le pusimos la primera y mi pobre Dalmiro se puso morado y empezó a hincharse. ¿No será que está engordando? Don Benigno, pues no confunda la gordura con la hinchazón. Entonces llévela estas, que son muy buenas para adelgazar. Bueno, gracias, hasta luego que ando muy apurada. Venga, no se arranque que le tengo noticias gordas y sabrosas. A ver, a ver, cuénteme, pero rápido que mi pobre Dalmiro está en las últimas. Fíjense que Santolaya acaba de contarme por teléfono que acaba de llegar la mujer de Rodríguez. ¿Que es casado? Pero, ¿usted no lo sabía? Casado y tiene diez chiquillos. ¡Virgen santísima! Pues está aquí y dice Santolaya que apenas llegó y se enteró de los escándalos de su marido con la mujer de Espinosa. Se largó a buscarlo y le pegó tal paliza que lo dejó medio muerto. Pero, ¿quién iba a imaginarse que la mujer de Espinosa? ¿Usted no me lo contó? Yo, Dios me libre. ¿No fue usted? Entonces, ¿fue Santolaya? Seguro. Yo no he dicho nada. Me voy corriendo porque mi pobre Dalmiro parece que se me va. Pero antes, voy a pasar un ratito a las casas de las Carrión, que son tan amigas de la mujer de Espinosa, para refregárselas. ¡Refriéguelas nomás! Ah, esta por llevar el cuento calentito dejó olvidadas las inyecciones. Ya volverá a buscarlas. Buenos días, Domenico. Me alegro de encontrarlo solo. ¡Oh! ¡El repulsivo destrozador de hogares! Domenico no. Seguramente le sorprenderá la petición que voy a hacerle. ¡De usted no me sorprende nada! Papá, ah, ustedes perdonen. Buenos días, doctor. No disimule duda. Estoy decidido a hablar seriamente con tu padre. ¿Cómo, cómo? Domenico no. Tengo el honor de pedirle a usted la mano de su hija. Ah, el bígamo. Cuando todo el pueblo arde de indignación contra usted, por haber seducido a la señora de la gente del banco, y por haber abandonado a su mujer con sus once hijos, tiene el cinismo de venir a burlarse de un inofensivo farmacéutico y de su candorosa hija. Pero papá, ¿te has vuelto loco? Pero, ¿qué está diciendo Domenico? Lo saben hasta las piedras de la calle. Sepa usted que su esposa ha llegado, y que los catorce hijos llegarán en el tren de la tarde. Raúl, defiéndete. Pero no sé de qué esposa ni de qué hijos habla, ni qué lio es ese con la mujer de agente del banco. ¡No se hagan inocente! Pero papá, ¿estás trastornado? Raúl no es casado, ni tiene hijos, y venía a pedirte mi mano porque los dos nos queremos. Ni más ni menos, don Benic, no. Bueno, bueno, vamos a tranquilizarnos. Entonces, ¿quién era esa señora que la mujer de Espinosa me presentó como esposa suya? No tengo idea. Ah, como no haya sido mi hermana Carmen que haya llegado con una confusión. Eso debe ser. Ah, entonces era su hermana. Pero qué gente tan chismosa la de este pueblo. Entonces, lo de los amores con la mujer de Espinosa tampoco era cierto. Entre Santolalla y Doña Bárbara me pusieron la cabeza como un bombo. Entonces, ¿quién era la mujer con la cual estaba usted en la esquina de su casa? Fui yo, papá, que al volver del correo me encontré con Raúl y me acompañó por media cuadra. ¿Te acompañó por media cuadra? Ya hay que ver el lío que han armado los chismosos del pueblo por este inocente paseo. Raúl, por fin te encuentro. Carmen, hermana, yo no te esperaba hasta la tarde. Pues aquí me tienes, estoy a tus órdenes. ¿Qué desapetición de mano? Estaba haciéndola en este momento. Te presentaré, Don Benigno Santos y su hija Lula. Ah, este caballero tan divertido ya lo conozco. Hace un rato me hizo una escena de lo más graciosa. Por la... por culpa de las malas lenguas que todo le enredan. Señorita, supongo que usted será mi futura cuñada. Todo depende de lo que diga papá. ¿Usted tiene la palabra, Don Benigno? Bien, hijos míos. Yo siempre sostuve que tú eras un perfecto caballero. Si te juzgué mal, no fue a mí la culpa. A mí me lo contaron. Haz feliz a este ángel y que Dios nos libre de las lenguas viperinas que siembran la discordia en los hogares. Repítale a mi marido las monstruosidades que me dijo hace un rato. Exijo una explicación inmediatamente. Bueno, bueno, pero no se enoje. Yo lo que hice fue advertirle a su señora lo que la gente andaba diciendo. Pero yo no me he metido en nada. Yo me lavo las manos como un herón. ¿Querrá usted decir como Pilatos? No le digo que yo no sé nada. A mí me lo contaron. ¿Quién? Este, yo solo oí unos comentarios que hizo Santolaya, el dueño de la tienda. ¿Qué tal, Benigno? ¿En qué terminó la cosa? Llegó a tiempo el calumniador. ¿Cómo? Usted es el infame que propaló la especie. Se equivoca, mi querido Espinosa. El pobre Santolaya lo supo igual que yo por doña Barbarita, carmoto de lía. Vieja chismosa. Ya me las entenderé con ella. Se me olvidaron las inyecciones, don Benigno. Aquí está. ¿Pero qué pasa? Usted dijo que... ¿Usted dijo qué? Por culpa suya. Ahora debe explicar. Bruja infame. ¿Pero qué es lo que pasa? Las saladitas. Ah, ¿cómo sigue su marido? Muy mal. Ya está hinchado como un globo. No pasa de esta tarde. Ya está. Doña Barbarita es inocente. El autor de todo este enredo fue don Dalmiro, el marido de ella. Que es un viejo muy chismoso. ¿Pero qué dice? Ya no le den nada. De todos modos, se va a morir hoy. Bueno, y así termina todo este enredo. Bueno, ya regresamos aquí con los chicos de la Escuela Técnica 25, pero antes de un gran aplauso para los chicos, que la gran participación que hicieron el día de hoy. Pero bueno, antes de seguir con el programa, maestra, ¿cómo eligió a estos alumnos para poder participar en esta obra? Bueno, fíjense que ellos son asiduos clientes de la biblioteca y entonces, como en otras ocasiones habíamos puesto lecturas en atril, pues empezamos a ensayar esta. Fíjense que esta obra viene en uno de nuestros libros del rincón del género literario en categoría de teatro. Se titula Teatro Escolar Representable, volumen 2. Entonces, yo siento que sería una buena idea que los compañeros de español tomaran en cuenta nuestros libros del rincón, ya que son muy útiles para nuestras asignaturas. Entonces, de ahí nació la idea. Muy bien. Bueno, antes de seguir con el programa, quiero igualmente presentar por este lado al maestro Javier, que igualmente él también le está encargado de lo que es el Departamento de Fomento a la Lectura, aquí en la TINCAN, número 25. Pero antes de hacerle el micrófono, maestro, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? No, el día de hoy perfectamente bien. Felicitando a mis alumnos, a la maestra, sobre todo, cómo lleva a cabo las actividades, cómo lleva a cabo, es una digna participante de la Escuela Técnica 25, en donde vemos reflejado este tipo de actividades de lectura dentro de la escuela. Maestra, muchísimas felicidades, es muy bueno. Muchísimas gracias, gracias a los alumnos. Claro que sí. Bueno, maestro, ¿cuál es la función aquí en la Técnica 25, en este de Fomento a la Lectura con los chicos? Bueno, yo soy el promotor de lectura, soy el escuchado Javier Mesa Carrillo, y estamos viendo cuáles son las actividades que se llevan a realizar o que se están realizando dentro de la Escuela Técnica 25, junto con las demás técnicas para poder realizar y acercar a los alumnos a lo que van a hacer las letras, tanto para que ellos escriban, como también vimos, están escribiendo lo que van a hacer diferentes canciones, que tuvimos en nuestro rapero, y que los niños tengan el gusto de los libros, de la lectura, de la comprensión, sobre todo la comprensión lectora. Esta comprensión lectora les va a abrir el camino totalmente para el futuro. Son bases que ellos mismos llevan, van a hacer su aspecto crítico, van a hacer que ellos estén aprovechando continuamente. Sabemos perfectamente que mientras más leamos, más conocimientos tenemos, más puntos críticos tenemos, para poder dar nuestra opinión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Están tomando cursos, están yendo a juntas. ¿Para qué? Para poder realizar un trabajo digno de la Escuela Técnica, de las secundarias técnicas, y así poder disfrutar de este tipo de ambientes, de este tipo de muchachos, que ellos mismos están procurando superarse, hacer las cosas, y que más adelante ellos mismos estén realizando, y estén haciendo sus propios libros, o estén haciendo sus canciones. ¿Qué podemos decir para el futuro, si lo tienen totalmente abierto para más adelante? Claro que sí, es muy importante la labor que están haciendo aquí, no solamente en esta escuela que es la Técnica 25, sino en todas las escuelas, realizando lo que es el fomento a la lectura. Bueno, pero antes de despedirnos, no sé si tenga algunas palabras más que decirnos para los que están escuchando. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, están dentro de la Técnica 25, ya vemos que estamos perfectamente bien dentro de lo que va a ser en lectura. Maestra Gaby, muchas gracias por su apoyo, al igual que con la maestra, ay, se me fue el nombre, perdón, la maestra Liliana Rodríguez y la maestra Norma Escamilla, que también en algunas ocasiones, que nos hacen falta maestros, acuden a los salones para poder hacer lectura en voz alta, para que los niños le den algún resumen de qué fue lo que captaron más, qué fue lo que les gustó más, y ellos mismos redacten y vean cuál va a ser el punto de vista y que tengan su propio criterio para estar realizando sus cosas. Claro que sí, bueno, y antes de despedirnos, la maestra Gaby, cuando estábamos platicando sobre el programa, nos comentaba que en la hora del receso, se reunían los chicos para poder fomentarles lo que es la lectura. Cuéntenos un poco sobre lo que realizan en este momento a la lectura. Sí, fíjense que nosotros durante los descansos, aprovechamos para reunirnos en la biblioteca con alumnos de los tres grados y se han sacado cosas muy interesantes. El hecho de que muchas veces vemos, antes pensábamos que leer era una cuestión aburrida, una cuestión así como que de obligación, hemos tratado de darle una cara diferente a esta lectura, de que lo gocemos. Yo pienso que en el momento en que una persona goza los espacios para leer, tenemos un mundo abierto, ya que acuérdense que inclusive científicamente a la hora de la lectura se hace mejor la sinapsis en nuestro cerebro, aumentamos nuestro vocabulario, tenemos más temas de qué hablar y acuérdense que la lectura nos va a ayudar toda nuestra vida, a nivel académico y sobre todo lo que nosotros tratamos de inculcar a los niños, que vean a los libros como sus amigos, como aquellos acompañantes que no los van a defraudar en ningún momento de su vida. Yo invito a la comunidad de escuelas secundarias técnicas a acercarse a los acervos de biblioteca escolar y de aula, acercarse a los maestros que estamos difundiendo este tipo de libros, a los maestros promotores de lectura, para que de esta manera tengamos buenos resultados. Y también una cuestión que hemos visto últimamente, es interactuar entre promotores, entre responsables de fomento a la lectura, y a lo mejor una estrategia que nos funcionó en nuestra técnica 25, puede funcionar en otras escuelas. Entonces, yo los invito a no dejar de leer, acuérdense que un país que lee, es un país inteligente. Bueno, muchísimas gracias maestra Gaby. Y bueno, pues esto fue Palabras Mágicas, con los chicos y la maestra y el maestro de la técnica número... ¡Veinticinco! Bueno, seguimos aquí en DGES Media y DGES Radio, de DGES TV. Y bueno, no se pierdan nuestra programación, que todavía nos falta algún programa más, que si no mal recuerdo, es Estrategias Docentes. Entonces, no se lo pierdan, y seguimos aquí en DGES Media. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por visitarnos! Síguenos en DGES Media. ¡Adiós! 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 MÉXICO, MÉXICO MÉXICO